No se ve nadie todavía Buenas, que tal Irene ¿Cómo estás? Estamos esperando que se congreguen Algunos otros Gracias por desearme buen miércoles Hemos tenido lindo día Y espero que ustedes también estén muy bien Bien, ya van llegando Muy bien Bien Esperando este momento para compartir tus lecturas Muy bien Me alegro muchísimo De alguna manera estamos juntos Aunque sea Con las nuevas tecnologías Bien Para hoy He elegido un cuento breve de Miguel de Cervantes Saavedra Miguel de Cervantes Saavedra seguramente ustedes lo conocen mucho En secundario En secundario hemos leído Don Quijote y Sancho Panza y todo lo demás Bien, es bastante antiguo, nació en 1547 y falleció en 1616 en Madrid Ahora, tiene innumerables obras Ahora tiene innumerables obras de literatura universal La más conocida es Don Quijote y Sancho Panza Pero además tiene numerosas novelas y obras de teatro También escribió cuentos Así que he separado un cuento bastante breve Que tienen que atenderlo porque recién al final Vamos a deducir qué es lo que pasa en este lugar El lugar se llama La Casa de los Locos Ese es el título del cuento de Miguel de Cervantes Saavedra En la Casa de los Locos de Sevilla Estaba un hombre a quien sus parientes habían puesto allí Por falta de juicio Era graduado en cánones por Ozuna Pero aunque lo fuera de Salamanca Según opinión de muchos No dejara de ser loco Ese tal graduado Al cabo de algunos años de recogimiento Se dio a entender que estaba acuerdo Y en su entero juicio Y por eso escribió al arzobispo Suplicándole encarecidamente Y con muy concertadas razones Le mandara sacar de aquella miseria en que vivía Pues por la misericordia de Dios Había cobrado el juicio perdido Pero que sus parientes Por gozar de parte de sus haciendas Le tenían allí A pesar de la verdad Querían que fuese loco Hasta la muerte El arzobispo Persuadido en También con muchos billetes Concertados y discretos Mandó a un capellán Se informase del rector de la casa Si era verdad Lo que aquel licenciado le decía Y que asimismo Hablare con el loco Y que si le pareciese Que tenía juicio Le sacase Y pusiese en libertad Hizolo así El capellán Y el rector le dijo Que aquel hombre Aunque considerado loco Hablaba muchas veces Con gran entendimiento Aunque a veces Disparaba algunas necedades Que igualaban Sus primeras discreciones Quiso probarlo el capellán Y habló con el loco Una hora y más Y en todo aquel tiempo Jamás el loco Dijo razón torcida Ni disparatada Antes habló Tan atentamente Que el capellán Fue forzado a creer Que el loco Estaba acuerdo Y entre otras cosas El loco le dijo Que el rector Le tenía ojeriza Por no perder Los regalos Que sus parientes Le hacían Porque dijesen Que aún estaba loco Y con lúcidos Interpalos Y que el mayor contrario Que en su desgracia Tenía Era Su mucha hacienda Pues por gozar De ella Sus enemigos Ponían dolo Y dudaban De la merced Que nuestro señor Le había hecho Para volverle De bestia A hombre Finalmente Él habló De manera Que hizo Sospechoso El rector Codiciosos Y desalmados A sus parientes Y a él Tan discreto Que el capellán Se determinó A llevarlo Consigo Al arzobispo Que viese Y tocase Con la mano La verdad De aquel negocio Con esta buena fe El buen capellán Pidió al rector Mandarse A dar Los vestidos Con que allí Había entrado El licenciado Volvió A decir El rector Que mirase Lo que hacía Porque el licenciado Aún podía Estar loco No sirvieron Para nada Lo que el capellán Prevenía Ni los advertimentos Del rector Para que dejase De llevarla Obedeció El rector Viendo ser Orden Del arzobispo Pusieron Al licenciado Sus vestidos Que eran Nuevos Y decentes Y como Él Se vio Vestido De cuerdo Y desnudo De loco Suplicó Por caridad Le dicen Licencia Para despedirse De sus Compañeros Locos El capellán Dijo Que él quería Acompañarlo Para ver Los locos Y llegado El licenciado A una jaula Allá arriba Donde estaba Un loco Furioso Aunque ahora Sosegado Y quieto Le dijo Hermano mío Mire Si me manda Algo Que me voy A mi casa Que ya Dios Ha sido servido Por su infinita Piedad Y misericordia Sin yo merecerlo Ya estoy Sano Y cuerdo Que acerca Del poder De Dios Ninguna Cosa Es imposible Tenga Grande Esperanza Y confianza En él Yo tendré Cuidado De enviarle Algunos regalos Que coma Y cómalos En todo caso Que le hago Saber Que imagino Como quien ha pasado Por ello Que todas nuestras Locuras Proceden De tener Los estómagos Vacíos Y los cerebros Llenos de aire Esfuércese Que el decaimiento En los infortunios Opaca la salud Y acarrea La muerte Todas estas Razones Del licenciado Escuchó Otro loco Que estaba En otra jaula Frontero Del furioso Y levantándose De su estera Vieja Donde estaba Echado Y desnudo En cueros Preguntó A grandes voces Quien era El que se iba Sano Y cuerdo El licenciado Respondió Yo soy Hermano El que me voy Que ya no tengo Necesidad De estar Más aquí Por lo que Doy infinitas Gracias A los cielos Que tan Grande Merced Me han hecho Mirad Lo que decís Licenciado No se engañe El diablo Replicó El loco Sosegad El pie Y estáos Quedito En vuestra Casa Y ahorraréis La vuelta Yo Yo sí que estoy Bueno Replicó El licenciado Y no habrá Por qué Tornar A andar Estaciones Vos Bueno Dijo el loco Ahora bien Ellos Mira Andad con Dios Pero yo Os voto A Júpiter Cuya majestad Yo represento En la Tierra Que por Solo este pecado Que hoy comete Sevilla En sacaros De esta casa Y el teneros Por cuerdo Tengo de hacer Un gran castigo En ella Que quede Memoria Por todos Los siglos De los siglos Amén No sabes Tú Licenciadillo Menguado Que le Podría Hacer Pues Como digo Soy Júpiter Tonante Que tengo En mis manos Los rayos Abrazadores Con que puedo Y suelo Amenazar Y destruir El mundo Pero con una sola Cosa puedo Castigar A este Ignorante Pueblo Y es Con no Llover En él Ni en todo Su distrito Y contorno Por tres Enteros años Que se han De contar Desde el día Y punto En que ha sido Hecha Esta amenaza En adelante Tú libre Tú sano Tú Cuerdo Y yo loco Y yo Enfermo Y yo Atado Así Pienso Yo ver Cómo pensar Ahorcarme A las voces Y a las razones Del loco Estuvieron Los circunstantes Atentos Pero Nuestro Licenciado Volviéndose A nuestro Capellán Y haciéndole De las manos Le dijo No tenga Vuestra Merced Pena Señor Mío Ni haga Acaso Lo que Este loco Ha dicho Que si Él es Júpiter Y no Quisiera Llover Yo Que soy Neptuno El Padre Y el Dios De las Aguas Lloveré Todas las Veces Que se me Antojare Y fuere Menester A lo que Respondió El capellán Con todo Esto Señor Neptuno No será Bien Enojar Al Señor Júpiter Vuestra Merced Se Quede En su Casa Que Otro Día Cuando Haya Más Comodidad Y Espacio Volveremos Por Vuestra Merced Riós El Retor Y Los Presentes Por Cuya Risa Se Medio Corrió El capellán Desnudaron Al Licenciado Quedose En Casa Y Acabose El Cuento Si atendieron Realmente Este que fue a ver a su amigo Se desnudó De lo que realmente era Él era Neptuno Y el otro Júpiter Ambos Entonces Debían quedarse En la casa De los locos Espero Que este cuento Que Tiene tantísimos Años Les haya gustado Hayan gozado De él Y también Deseo Que esta noche La pasen muy lindo Que duerman Muy bien Y que Nos veamos En el próximo Miércoles Dios mediante Les agradezco Muchísimo Su atención Buenas noches Epran Buenas noches